Que no te hables, que no te toques, que no te mires A donde fue tu amor, que fue lo que paso, que mal te hice Sin una explicación, sin darme una razón, quieres marcharte Ya no eres la de ayer, me enseñaste a saber, a diez de nadie De nada sirve seguir luchando contra tu hastío Si no soy ese amor que llega ahora a ocupar tu corazón vacío Si te quieres marchar, no te voy a rogar, pues anda, vete Si te vi, no me acuerdo, sigue tu camino y buena suerte Tu amor fue un trago amargo en fina copa Que me dejó sabor a desengaño Te acortarás de mí, alguien te enseñará Que las deudas de amor se pagan caro Te acortarás de mí, alguien te enseñará Que las deudas de amor se pagan caro De nada sirve seguir luchando contra tu hastío Si no soy ese amor que llega a ocupar tu corazón vacío Si te quieres marchar, no te voy a rogar, pues anda, vete Si te vi, no me acuerdo, sigue tu camino y buena suerte Tu amor fue un trago amargo en fina copa Que me dejó sabor a desengaño Te acortarás de mí, alguien te enseñará Que las deudas de amor se pagan caro Te acortarás de mí, alguien te enseñará Que las deudas de amor se pagan caro Que las deudas de mí, alguien te enseñará Que las deudas de mi partner